Bueno, no, no hay ninguna duda. El hecho es que está prohibido, tú no lo dijiste al presentar, pero está prohibido legalmente en 28 países por los enormes riesgos que tienen estos programas. Y está permitido con muchas condiciones en la mayoría de países europeos. Este es un modelo norteamericano que en realidad surge de una manera desesperada que presupone que un padre es buen educador y que desconoce todo el trabajo profundo que hay que hacer para formar un individuo. Entonces, sin ninguna duda la pregunta sería esta. ¿A qué vamos a la escuela? ¿Qué es lo que uno debería hacer en una escuela? Uno, comunicarse. Dos, convivir. Y tres, pensar. Entonces, la pregunta es qué hacerle así. ¿Son mejores los papás para enseñar a sus hijos a convivir? De ninguna manera, pero de ninguna. ¿Por qué? Porque es insustituible lo que hace la escuela. Yo conozco muchos muchachos educados en casa. Como creamos el Merani hace 30 años, con la idea de que eran niños muy capaces, así surgió el Merani hace 30 años, nos llegaron muchísimos niños que habían sido retirados del colegio. Hace 30 años. Hace 30 años. ¿Qué les pasó a esos muchachos? Muy mal. Uy, desde el punto de vista emocional, muy mal. Desde el punto de vista socio-afectivo, muy mal. Desde el punto de vista, mira esto. Cognitivo, muy mal. En realidad, la educación en casa, la casa obviamente es muy importante. Pero yo te cambio la pregunta y te hago una igualita ahorita, se me ocurría. ¿Qué es mejor? Que a uno lo atienda el papá cuando uno tiene un problema médico o ir al médico. Es la misma pregunta. Es decir, pensar que los papás sin formación, sin continuar la formación, sin reunión, sin evaluación, son buenos educadores per se, es bien equivocado. Y ahora, en vez de resolver los gravísimos problemas de la educación familiar, quieren los papás convertirse de la noche a la mañana, por harto de magia, en educadores. No, esto es más complejo.